¡Hola! ¡Buenos días! ¡Jos de puta! Vamos a ver... Esto es muy fácil, coges el terminal, lo pones en la punta, mire, llega hasta aquí, le das un poco más, le das un poco más, coge la navaja, cortas el cable, ¡Raf! ¡Raf! ¡Salta para atrás! Vale, así, cortamos un poco la funda, con dos cojones. Sacamos la futita, primera, la primera funda, sacamos. Sacamos primera funda, venimos aquí, sacamos un poco la rebabita esta de mierda que queda aquí. ¡Qué profesional! ¡Saluda, Dani! ¡Ay, chavales! ¿Lo ves? Ponemos el terminal, que llegue más o menos hasta esta zona, porque el cable tiene que llegar ahí. Cortamos aquí. Esto es muy fácil, chicos. No miréis algún vídeo de internet que hay ahí, algún espabilado estos, que nos dice cómo hacer el espable, no le pone ni vulcanizada, ni le pone nada. Ahora enseñaremos cómo se hace esto. Patatas. Pelamos. Sacamos el cable. El cable lo hacemos así, como si fuera nuestro amigo. ¿Vale? Y lo hacemos un poco así. Casi entran todos los pelitos adentro. ¿Vale? Hacemos así. Si no entra este pelito, hacemos así, le giramos y ya está adentro. Entonces, venimos, lo posicionamos en la zona que va a venir el terminal. Va a venir así. Vale. Entonces, cogemos el martillito de goma. Niño, martillo de goma. Picamos un poco. Picamos un poco. Esto es muy fácil. A ver. Picamos. Que entre un poco. Entonces, ahora recuerdo la maquinita pequeña. Que no pesa nada. Maricones. Esto me lo van a censurar. Venga. Entonces, prensamos aquí. Prensamos un poquito. Prensamos aquí. Vigilad los dedos. No los pongáis adentro de la máquina, que duele. Vale. Y hacemos uno. La zona. Vale. Cuando tenemos. El terminal puesto. Picamos un poco la rebabita que nos queda aquí en el lateral. Ahora hay el típico listo que pone cinta aislante aquí. Pues no. Se pone cinta vulcanizada. ¿Y para qué sirve esa cinta? Para vulcanizar el cable. No te jodes. Como la cinta aislante, pero aísla más. Vamos. Metemos la cinta vulcanizada. Rapidito. Y bien puesta. Vamos hasta aquí. Y volvemos para atrás. Volvemos para atrás. Volvemos para atrás. Y volvemos para atrás. Enganchamos aquí. Ponemos. Un poco de cinta aislante. Vale. Venimos aquí. Venimos aquí. Cogemos banquito termorretrátil. Medimos. Que nos llegue hasta aquí. Hasta tapar la punta del terminal. Porque como va a ir adentro de un cuadro. Tiene que ir mejor aislado esto. Cortamos. Cortamos sin cortarnos un dedo. Claro. Cortamos terminal. Esto de aquí si nos queda bien. Tenéis que cortarlo. Y que quede bien. Porque si no después abre el corte. Ponemos aquí. Venga. Calentador. La puntita por aquí más o menos nos quedará. Y vamos calentando. Vamos calentando. Hasta que esto nos dé la forma. Y este lo estamos haciendo muy rápido el empalme. ¿Eh? Porque si no, no podemos estar aquí todo el día. Enseñando cómo se hace las cosas. Lo veis. Lo veis. No se veis como se va adaptando la manguerra. La retratil aquí. Y se va poniendo a su sitio la chiquilla. esto aquí normalmente esperamos hasta que salga un poco de goma por la parte de atrás que es la cola que lleva dentro el perno de atrás y no os voy a explicar mucho más porque si no, a ver si vais a saber demasiado entonces, cuando hemos calentado bien os ponéis unos guantes y acabamos de darle aquí bien la forma lo apretamos bien al terminal y ya está acabado adiós compañeros